Victoria del Barça y el Barça está en semifinales, partidazo gente, partidazo del equipo de Xavi Hernández, lo que hicieron hoy fue una cosa de locos, de verdad que me encantó el partido contra una Real Sociedad que es un grandísimo equipo, en la previa lo platicamos, en la previa lo dijimos, iba a ser un partido complicadísimo, iba a ser un partido donde el rival, la Real Sociedad, no había perdido en todos sus partidos, 6 de 6 llevaban la Real Sociedad, una Real Sociedad que iba a proponer un partido complicadísimo, pero el equipo de Xavi Hernández se pudo sobreponer a la situación, el equipo de Xavi Hernández hizo un auténtico partidazo gente, es para que todos nos taparemos y aplaudamos, espectacular de verdad, que me gustó mucho más este partido que el partido contra el Real Madrid, y les digo porque para mí esta Real Sociedad es mejor que el equipo del Real Madrid en ese momento, para mí esta Real Sociedad juega muchísimo mejor de lo que juega el Real Madrid, para mí la Real Sociedad venía en muchísimo mejor momento de lo que venía el Real Madrid, y que el Barça haya podido hacer lo que hizo contra la Real Sociedad, de verdad me parece un auténtico espectáculo, de verdad que me encantó el partido, ahorita vamos a estar revisando las estadísticas, y vamos a estar revisando la alineación del Barça, pero fue una auténtica locura, perdón, lo del equipo de Xavi Hernández es una auténtica locura, y por fin, se comentó una vez que salieron las alineaciones, parece ser que Xavi Hernández acaba de encontrar su once inicial, Xavi Hernández ya tiene su once con el que va a pelear por todos los títulos, y me encanta, es un once que te da todas las garantías, que te da ataque, que te da defensa, es un grandísimo once, y con ese vamos a estar jugándonos la vida, veremos que acaba pasando por la razón por la que Pedri salió del campo, esperemos que no sea nada grave, que puede estar contra el Girona, y si no se puede contra el Girona, si no por lo menos para el próximo partido, que creo que es el Betis, entonces es un rival complicado, pero bueno, veremos que acaba pasando, pero de verdad, me encantó el partido hoy del Barça, y vamos a revisar las estadísticas, venga, venga de ahí, y vamos a revisarlas, primero disparos a puerta, bueno, disparos 19 por parte del Barça, y solo 7 de la Real Sociedad, la Real Sociedad que nos hizo mucho peligro para las pocas oportunidades que tuvo, o para el poco tiempo que tuvo el balón, es que de verdad que lo que le hicimos a la Real Sociedad, de verdad que nosotros tuvimos el balón, nosotros tuvimos la posesión, nosotros tuvimos las oportunidades, es que fue un auténtico partidazo, gente, yo de verdad que estoy todavía muy emocionado, porque este es el camino, este es el camino, el camino que nos está apuntando Xavi Hernández, esto es lo que tenemos que hacer, de verdad es que es de locos, de verdad que es un auténtico espectáculo lo que vimos hoy de Xavi Hernández, me encantó, me encantó lo que vimos hoy del bueno de Xavi Hernández y de su equipo, pero bueno, disparos 19 contra 7, como les digo, la verdad es que el Barça tiró mucho a puerta, creó muchas oportunidades, no fue como en el partido contra el Getafe, que ahí el equipo no estaba bien, fue totalmente lo contrario, fue una aplanadora el equipo de Xavi Hernández, tiros a puerta, 6 contra 2, para mí un resultado justo de este partido hubiera sido un 3-1 o un 4-2 por ahí, pero para mí todo lo del equipo de Xavi Hernández, posesión, 74 por parte del Barça y 26 por parte de la Real, hacerle esto a la Real Sociedad es muy complicado, es verdad que el Barça juega el segundo tiempo con uno de más, todo el segundo tiempo, ahorita vamos a estar discutiendo si fue o no fue una tarjeta roja, pero bueno, para mí es clarísima, pases 632 contra solamente 221, 88% de eficacia por parte del Barça y solamente 69 por parte de la Real, 10 contra 2 en faltas, tarjetas amarillas 2 contra 1 y tarjetas rojas 1 contra 0. Ahora sí vamos un poquito a analizar, bueno ahorita vamos a ver la imagen de la tarjeta roja, que para mí es clarísima, pero bueno, vamos a ver la entrada que le hacen a Sergio Busquets, para mí es clarísima, ahorita la vamos a estar viendo a ver si la encontramos, pero bueno, primero vamos a ir uno por uno de los jugadores del Barça, empezando por la portería Marc-André Terestegen, que nos vuelve a salvar el bueno de Marc, es verdad que por ahí del minuto 88 comete una acción, un error en la salida, y yo me quería morir gente porque pensaba que nos iban a empatar la Real Sociedad, pero bueno, el Barça logra sobreponerse y logra Marc-André hacer una espectacular parada, no sé ni cómo la para, pero fue una auténtica locura, me encantó esa parada del bueno de Marc. Y luego está Jules Koundé por el lateral derecho, que lo hace muy bien el bueno de Jules, creo que para bien, ataja bien, me encantó lo que hizo Jules Koundé, fue algo muy bueno y fue algo para aplaudir y fue algo para decir, ¿sabes qué? Mi respeto es lo que está haciendo Jules Koundé porque se está adaptando a una nueva posición y lo está haciendo de maravilla, y ojo, no se está pasando a la lateral derecho porque en el central no está jugando bien, no, todo lo contrario, es que Kriste se está jugando de maravilla y Jules Koundé también, entonces tienes que ponerlo a los dos y Jules Koundé, me encantó su partido, perdón, se me olvidó ponerle calificación al bueno de Marc y le voy a poner un 9, simplemente porque es verdad que se equivoca, pero acaba siendo la atajada, y luego en el último minuto la Real tiene un tiro de esquina que también una espectacular parada el bueno de Marc. Jules Koundé le voy a poner un 8, el bueno de Jules, muy buen partido. Ronald Araujo, bueno, es que realmente a toda la saga, Ronald Araujo y a Kristensen les voy a poner un 8, bueno, un 9, la verdad es que me encantaron los tres, fue una auténtica locura lo que jugaron, me encantó, Kristensen salió, veremos si por lesión o por algo diferente, pero me encantó también el bueno de Kristensen, Valde por el lateral izquierdo también estuvo muy bien, haciendo muchísimo daño, es verdad que defensivamente me acuerdo de una vez que se equivoca, pero bueno, la verdad es que Valde es una auténtica locura, a mí lo de Valde me encanta, me encanta que sea el titular indiscutible y me encanta que esté jugando de maravilla en este Barça. En la media cancha jugó Sergio Busquets, Pedri y Frankie de Jong, tres cuartos de lo mismo, es que de verdad que hoy el equipo estuvo todos muy bien, Sergio Busquets muy bien en la presión, cuando está con Pedri, con Frankie de Jong y con Gabi, se siente mucho más arropado y juega muchísimo mejor el bueno de Buzzi, lo veo muy muy bien, todavía veo complicado que renueve, pasan los días, pasan las horas, y entre más tiempo pasa más complicado veo que renueve el bueno de Buzzi, pero bueno, habrá que esperar y habrá que ver qué pasa con él. Pedri por el interior derecho, para mí también fue una auténtica locura, me encantó lo que hizo Pedri, vamos, me encantó, de verdad fue un auténtico partidazo, es para aplaudirlo, es para de verdad levantarle un monumento al partido de Pedri, me encantó, ojalá la lesión no sea nada grave, porque ya sabemos la importancia que tiene Pedri para este equipo, y ahorita vamos a repasar lo que dice Xavi, pero bueno, de verdad que fue una auténtica locura, y fue espectacular lo de Pedri. Frankie de Jong también muy bien incorporándose al área de maravilla, todos nos vamos a acordar de esa jugada, donde se incorpora de maravilla, le pone creo que a Zuzman Dembélé un balón espectacular, que no alcanza a empujarla, entonces bueno, bueno sí alcanza a empujarla, pero se le va desviado, bueno, no pasa nada, era un remate complicado. Dembélé, bueno, ¿qué vamos a decir de Dembélé? Partidazo de Dembélé, que Xavi ya lo dijo en su día, que bien trabajado podía ser uno de los mejores jugadores en su posición, y vaya que lo está haciendo, es que el trabajo que está haciendo Xavi con Zuzman Dembélé es de locos, lo está convirtiendo en un auténtico jugadorazo, lo está convirtiendo en un crack, de verdad que lo que te juega hoy Zuzman Dembélé es de locos, es buenísimo las cosas que hace, y la manera en la que lo juega me está encantando el mosquito, que hoy aparte mete gol, y hoy para mí es el jugador del partido, tremendo partidazo el bueno de Zuzman Dembélé, y se lleva para mí el 10, el 10, se tiene que llevar un 10 el bueno de Zuzman Dembélé. Robert Lewandowski, bueno, pelea, lucha, se entrega, tiene alguna que otra acción por ahí, no apareció tanto, no porque sea su culpa, pero buen partido del bueno de Robert Lewandowski, y le voy a poner un 9. Gabi, bueno, lo de siempre Gabi, se lucha, se entrega, se deja la vida, es una cosa de locos del bueno de Gabi, y a mí me encanta, y le voy a poner un 9 también. Y por último le voy a calificar a Xavi Hernández, a mí me gustó mucho el planteamiento que hizo, me gustó mucho la alineación que puso, lo único que le voy a criticar a Xavi, es ese cambio táctico, creo que los cambios están bien, simplemente que no me gustó esa salida de Valde por Rafinha, creo que ahí se equivoca a Xavi, lo que él quiere hacer es, no quitarle poderío al medio campo, pero aún así sacar hombres, y darle refresco, pero creo que por ahí al sacar a Valde por Rafinha, sufrimos un poco, entonces no me acabó de encantar ese cambio táctico, pero bueno, es lo que es, y al final acabamos ganando, entonces a Xavi le voy a poner un 8. Quiero nada más que revisen, para la gente que no estuvo con nosotros en la previa, quiero que revisen a la Real Sociedad, quiero ver para que vean sus últimos partidos, porque de verdad que fue una auténtica locura, y aparte ahorita vamos a estar repasando la roja, les voy a dar mi opinión si era o no la roja, y vamos a repasar las palabras de Xavi Hernández. Bueno, habíamos platicado que había ganado un partido, vean esto, vamos a contar cuántos partidos ganó antes de ese parón del Mundial. 7 partidos seguidos había ganado la Real Sociedad, para que vean el nivel que traía la Real Sociedad, para que vean el ritmo que traía la Real Sociedad, que es un rival complicadísimo la Real, que de verdad que es muy complicado, que hay que darle muchísimo mérito a esta victoria del Barça, porque la Real es un auténtico equipazo. Me encanta cómo juega la Real, vemos que le está yendo muy bien en la Liga, de hecho en la Liga creo que van cuartos, van terceros gente, van terceros y por mucha diferencia, comparación del Atlético de Madrid. Entonces hay que, vean, puros ganados. Es que de verdad que hay que darle mucho mérito a esta victoria del Barça contra la Real, que es una auténtica victoria de equipo grande, que hay mucha gente que no le está dando el valor de lo que es, pero es que es una auténtica victoria enorme del Barça, y la manera en la que lo hizo lo vuelve todavía muchísimo mejor. Esto es a lo que nos referimos, que para ganar, para jugar ahí bien hay que ganar. Cuando tú juegas bien tienes muchísimas más opciones de ganar, y hoy es el partido perfecto para identificarlo. El partido perfecto porque el Barça le pasa por encima a la Real Sociedad, hace lo que quiere y por eso acaba ganando el partido. Es verdad que sufrimos, es verdad que sufrimos, pero al final acabamos ganando, que es lo importante. Vamos rápido, quiero revisar con ustedes las palabras de Xavi Hernández y esa tarjeta roja, a ver si vemos la expulsión, a ver si encontramos alguna foto que nos diga, que nos diga bien, a ver, vamos a buscar Sergio Busquets por acá, vamos a buscar nada más Busquets, Busquets, para que puedan ver la imagen y para que la podamos repasar entre todos. Sí, Busquets cuando está bien arropado está así. Vamos a ver si vemos, bueno, es que no quiero enseñar imagen, nada más quiero las puras fotos, fotos, vamos a ver qué sale, Busquets, aquí está. Bueno, no es tan clara esta foto, pero quiero que vean dónde está el tobillo, clarísima, ¿no? vamos a ver si encontramos algo más. Bueno, esta se ve un poquito mejor, ¿no? Está la plancha a la altura del tobillo, roja clarísima, nada que decir, hay muchos que están diciendo, Dembélé hizo la misma, pues para mí, se los voy a decir aquí, era roja la de Dembélé también, y la de Vinicius también era roja, todas eran rojas, oye, que solo sancionan esta, bueno, pues qué te digo, yo te doy la opinión de lo que pasó, esta era roja, la de Vinicius era roja, y la de Dembélé también, era tarjeta roja, pero no porque las otras no las marcaron, significa que no tienen que marcar esta roja, clarísima, y ya está. Ahora sí, vamos a, bueno, hoy Dembélé, tras seis años, ha sido el Dembélé que pedimos, y no el que nos trajo Aliexpress, totalmente de acuerdo, aunque es verdad que ahí le ataca Dembélé, pero creo que no hay manera, creo que es, con el Barça, 40 goles y 40 asistencias, el bueno de Ousmane Dembélé, muy bien ahí, el bueno de Ousmane, creo que no ha salido nada de Xavi, vamos a ver si buscamos Xavi por acá, a ver si sale algo de su rueda de prensa, y feliz cumpleaños, bueno, lo que dijo Ousmane Dembélé, Ah, bueno, Dembélé, va, va, cambiar los aplausos, los silbidos por aplausos, y vaya que lo ha hecho, bueno, la verdad es que es un espectáculo, Dembélé bien trabajado, puede ser el mejor del mundo en su posición, un año después, está Ousmane Dembélé abrazando a Xavi Hernández, y dicen, gracias, mister, totalmente de acuerdo, creo que lo que ha hecho Xavi Hernández con Ousmane Dembélé es de locos, creo que el mérito de que Ousmane Dembélé esté como esté, es todo, absolutamente todo, gracias al bueno de Xavi Hernández, pero bueno gente, hasta aquí el video, un video un poco más rápido, un poco más dinámico, me lo pidieron muchos, así que ahí va, muchísimas gracias por ver este video, si les gustó denle like, muchísimas gracias, y nos vemos a la próxima, adiós.